Desde la ciudad de Ushuaia, Argentina. Data 7 Noticias. Bueno, justamente hablando de lo que sucedió con los delfines en el día de ayer, detrás mío, aquí en la bahía, se encuentran disfrutando de este mar tan maravilloso y, por supuesto, disfrutando de haber salido de ese lugar donde habían quedado varadas. Como podrán ver en las imágenes, esto está sucediendo en este momento y tenemos la oportunidad de poder decir que están libres, que están en su hábitat natural y que se nota que están disfrutando. Bueno, y estamos con Joaquín Valdés, que en este momento tiene su dron encima de los delfines, orcas, bueno, se habló de todo, ¿no? Pero es importante saber que están en libertad. ¿Cómo estás? Todo muy bien, por suerte. Ayer, bueno, justo se habían trabado todas y la verdad que estoy también muy orgulloso de la gente de acá de Ushuaia que se puso toda la onda y ayudó, que fue, que no le importó que se mojara, que sofrían del frío. También la gente que se puso los trajes de buzo y fueron a sacar a todas las que estaban trabadas. Y eso, la verdad, que me emocionó mucho y estoy muy orgulloso de hoy de Ushuaia. ¿Vos sabés que yo te quiero contar algo? Dentro de todo lo que había pasado en el día de ayer, había muchas personas que no estaban de acuerdo, que decían que la naturaleza tenía que dejar que se quedaran varadas ahí en la orilla porque era la naturaleza, era cambiar el rumbo de la naturaleza. Yo creo que cambiar el rumbo de la naturaleza es dejarlos morir en la playa. La verdad que nosotros, siendo humanos, cambiamos tantas veces el rumbo de la naturaleza que también es muy hipócrita también de una persona, ¿no? Hemos cambiado tantas veces sacrificándolos con los petróleos. Hemos dejado un montón de veces morir a ballenas, viendo cómo las orcas también podían atacarlos. La verdad que yo no hubiese dejado que se mueran porque, a ver, somos personas y también tenemos sentimientos. Entonces hay que saber manejar eso y dejarlas morir. Era un acto horrible para nosotros. Yo creo que mucha gente no se hubiese quedado con el alma limpia después de dejar tal muerte. No hay mejor mensaje de lo que estás diciendo vos, así que te felicito. Y bueno, nada, a disfrutar y a seguir filmando como lo estás haciendo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Bueno, y estamos con Marina, que está acá al frente de la bahía y estamos viendo en este momento a los delfines. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando la vista en este momento, que es algo inigualable, que no se puede, no podemos quizás ir a ver otra provincia a este y que, bueno, se acerquen a nuestra ciudad. Es hermoso. Más allá de que no sabemos por qué están acá, ¿no? Vos te enteraste de todo lo que había pasado en el día de ayer, que quedaron varadas en el muelle y que la gente ayudó a sacarlas. ¿Qué te pareció esa acción? La acción me pareció muy buena, arriesgada al mismo tiempo. Pero, bueno, ver el corazón de la gente, de los ciudadanos, poder zambullirse en el agua, ¿no? Con las temperaturas y arriesgarse. Arriesgarse para poder sacarlas. Me parece que fue una buena acción, porque tampoco es para verlas sufriendo varadas, ¿no? Hoy podemos decir que están disfrutando y las ves con una alegría inmensa, ¿no? Sí, sí. La nena la vio justo desde la calle, así que, bueno, nos acercamos para poder disfrutar de este vistaje. Gracias. No, por favor. Bueno, y estamos con Joaquín, que es de la provincia del Chaco, y justamente estábamos hablando recién de que esto que se está viendo en este momento no se ha visto, obviamente, allá y debe ser algo muy importante para vos. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que sí, esto allá no se ve lo que es los delfines y tampoco me había enterado lo que había pasado con los delfines. Así que está buenísimo que lo hayan podido sacar, digamos, a su hábitat. Sorprendido. Sorprendido, sí. Bueno, muchas gracias y que tengas una buena estadía acá. Gracias, conmigo. Bueno, y estamos con Marcela, que también está viendo este espectáculo realmente maravilloso aquí en la bahía. ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. ¿Qué te parece todo esto que estamos viendo y qué te pareció también saber de la noticia del día de ayer, a partir del mediodía, que quedaron varadas en el muelle? Bueno, supongo que debe ser por el clima, el viento, que se desubicaron y vinieron para esta zona. Me parece genial porque están hermosas, ¿no? Hace mucho tiempo que no veíamos algo así acá en Ushuaia. Y que la gente haya ayudado para salvarlas y sacarlas, ¿qué te pareció? No, muy bien, porque la verdad que estaban todas varadas. Yo vi en el Face el video donde la gente empezó a ayudarlas y bueno, y ahora se están acá disfrutando de la bahía, del paisaje para nosotros también, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y estamos con una familia que se ha venido al frente de la bahía, ahora van a disfrutar de una rica chocolatada, pero mientras tanto están viendo este maravilloso marco sobre esta bahía porque están los delfines. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Araceli. Araceli, contame, ¿qué te parece ver los delfines tan cerca? Bien. ¿Te gusta? ¿Los habías visto alguna vez? No. ¿Ayer los viste? Sí. Bueno, pero por primera vez, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció que la gente haya ayudado a sacar a los delfines que habían quedado en la bahía varados? Bien. Muy bien, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo es tu nombre, campeón? Facundo. Facundo, ¿te gustan los delfines? Más me gusta la tecnología. ¿Te gusta la tecnología? Bueno, pero en la tecnología tenés, bueno, ya utilizás el ratón, que es el mouse, así que bueno, acá tenés un delfín. Lo podés ver cerca. ¿Qué te parece verlos tan cerquita? Bien. ¿Te gusta? Es impresionante. Sí. Sí. Y, claro, y Nico, ya que está sirviendo a la chocolatada, vamos a preguntarle qué significa para él también ver a los delfines tan cerca. Nico, ¿cómo estás? No, aprovechamos el momento de venir a ver los delfines pseudo orcas, todavía no sabemos bien qué son. Sí se decía una vez que hubo ballenas en la costa, pero a esto verlo así tan cerca no, y hay que disfrutarlo. Por supuesto, y bueno, felicitaciones, trajiste a los chicos, disfrutan la chocolatada y de paso ven esto tan maravilloso. Un poco de eso. Gracias. Gracias a vos. Desde la ciudad de Subaya, Argentina. Data 7 Noticias.